La startup mexicana YoCripto recaudó 4 millones lanzará tarjetas con recompensas en Bitcoin. La startup mexicana YoCripto anunció que recaudó 4 millones de dólares en una ronda liderada por la Dila Capital con la que lanzará tarjetas de crédito con recompensas en Bitcoin de hasta 3% en cada compra para el mercado mexicano. La plataforma mexicana lo anunció en sus redes sociales. Estamos muy emocionados de anunciar nuestra ronda liderada por Somos la primera plataforma digital de Latinoamérica que ofrece una tarjeta de crédito con Bitcoin de hasta 3% en cada compra. De acuerdo con la LAPS, la startup mexicana ofrece un producto crediticio para mexicanos de entre 25 y 35 años sin acceso a servicios bancarios cuyo potencial es de hasta 30 millones de mexicanos. La empresa se autodefine como no financiera y opera bajo la figura de sociedad anónima promotora de inversión. Bitcoin ha marcado tendencia en las últimas semanas en México, pues a finales de abril la empresa proveedora de cajeros automáticos de Bitcoin, Chainbit, anunció a través de sus redes sociales la instalación del primer cajero automático de las criptomonedas dentro de las instalaciones del Senado de la República en México, durante el día que se realizó el foro Bitcoin. La startup mexicana explica que los clientes interesados en obtener una tarjeta virtual y física lo pueden hacer de forma gratuita, aunque primero entrarán a una lista de espera y posteriormente obtendrán su tarjeta. La empresa resaltó los siguientes a LAPS. Nuestra misión es hacer crecer nuestras operaciones en México y pronto expandirnos a otros mercados en Latinoamérica como Colombia, Chile, Perú y Argentina. Nuestro objetivo principal es promover la inclusión financiera en América Latina, permitiendo a los usuarios obtener los beneficios del ecosistema criptográfico sin su complejidad. Nuestro objetivo principal es promover la inclusión financiera en América Latina,